Y ya estamos con la guapa, con la bella encantadora Ella es nuestra invitada del día de hoy Miriam Santillana Poncha la boca El director, ahí es Sam, miren la encantadora Espectacular Miriam Santillana Fue promocionada lógicamente a través de la página La gente como comentaba Y hoy yo sé que están en sus casas En diferentes lugares Viendo el programa, como están? Saludos De parte de toda la gente de A Divertirse El saludo para toda la gente que está viendo el programa Muy buenas tardes, es un placer para mí Estar el día de hoy en el programa Divertirse Espero que puedan divertirse Viendo esta bonita entrevista Lógico, Miriam, hoy día vamos a hablar sobre tus inicios En todo el Perú Lo que ha pasado con Milet Figueroa, imagínate Has estado en diferentes eventos Comentanos, de repente dentro de los eventos donde tú has estado No solamente aquí en Chimbote, de repente también has salido fuera del país Perdón, de la ciudad Digamos que siempre hay algo malo que sucede Experiencias malas ¿Qué tipo de experiencias malas te has salido a ti? Una que había quedado para un evento Y me salen con un precio, ¿no? Siempre cortamos un precio antes de una presentación Y llegamos y me dicen No, que ocurrió un inconveniente Que falleció tal persona Y que el precio se va a bajar Y como que eso es incómodo, ¿no? Porque tú llevas con un precio Y para que te salgan con otro Porque no es dable Muy bien Mi querida ¿Tú qué opinas sobre algunas chicas Que aquí en Chimbote Como ya estamos entrevistando a diferentes modelos Y entre ellas Algunas chicas Ya digamos Ahí está Una vueltita Una vueltita Todo natural Todo natural Ahí está Una de las integrantes de las chicas De nuestro amigo Roger Newmodel Un saludo para el amigo Roger Que el día viernes estuvimos con él Ok Miriam Actualmente estás con lo que es Las chicas doradas Número para contratos ¿En dónde te vas a presentar actualmente? ¿Dónde son las presentaciones? Bueno, las presentaciones Las está haciendo Roger Es el que está enunciando las presentaciones Yo actualmente Por mis estudios y por todo eso No estoy bien informada Pero estamos con las chicas doradas Con Roger Newmodel Con Roger Newmodel Muy bien Y la gente que te pueda también encontrar De repente ¿En qué página? En el Facebook Como Miriam Santillana Ahí está Muy bien Ya sabes Miriam Santillana Hoy aquí en Adi Barquise Miriam Cuéntanos Vámonos hasta el último Este director con Miriam No hay publicidad No hay publicidad Miriam Coméntanos Aquí en Chimbote Esta es la pregunta Siempre de rigor Que hago a todas las chicas Aquí en Chimbote Tú que estás en este medio También quiero que me confirmes ¿Es verdad o mentira? ¿Hay modelos Que ya están con auspiciadores? ¿O es que todavía recién Están empezando También esa fiebre De que cada modelo Así como en Lima Ya también buscan sus auspiciadores Y tú sabes para qué los buscan ¿Verdad? Hay aquí en Chimbote Que es lo que dice esto Claro que hay Y creo que ya son bien conociditas ¿No? Pero no hay necesidad De mencionar nombres Pero bueno Cada cual ve cómo sobresale ¿No? Y si ellas optaron por ese camino Bien por ellas Que le vaya bien Yo tengo una pregunta Supongamos Si la persona que está al frente Por ejemplo Te dice Oye Miriam Mira Te veo una chica guapa Hermosa Quiero ser tu auspiciador ¿Tú aceptarías Una persona X Que sea tu auspiciador? Digamos que Que no para cosas malas De repente puede ser un amigo De repente te diga Bueno Miriam Lo que tú quieras Miriam ¿Aceptarías? No Porque No tengo la necesidad Ni tampoco Me gustaría llegar a ese camino De que me estén auspiciando Y todo eso Para nada No Tú estás tranquila Con lo que tienes Claro Como te dije Hay personas que optan Por operarse bien por ellas Pero yo no Yo estoy feliz Con lo que Dios me ha mandado A tus 19 años ¿Verdad? A tus 19 años ¿Qué consejo le darías A aquellas chicas Que de repente Van por los 14, 15, 16 Y que quieren incursionar En el modelaje? Bueno Si lo optan por una opción Me parece bien Porque aparte del modelaje Yo también estudio Como que digamos No tampoco Me quiero ¿Qué es lo que estás estudiando Miriam? Derecho ¿En qué universidad? San Pedro ¿También estuviste en la fiesta de Cachimbo? No Lamentablemente no puedo estar En la perrista Estuviste con contrato Estuviste con contrato Muy bien Ok Listo Entonces Vamos a hacer una preguntita A Miriam A propósito Hace un rato Le dijimos Algo malo Que le haya pasado Pero no le dijimos Algo bueno Durante todo este tiempo Como modelaje Anfitrionaje Algo bueno Lo más Una experiencia Re contra bacán Que te haya pasado Dentro de este trabajo A ver Bueno Hasta ahora Me han pasado Muchas experiencias buenas Últimamente me tocó Trabajar con compañeras En su página Para la gente Bueno Si señores Hay algunos Que te dicen Tienes siete fechas Tienes ocho fechas Y a las finales Trabajas y trabajas Muchas gracias Después te pago Nuestra gente Miriam Chicas Vengan por acá Para cerrar Vengan A divertirse Verano Un formato De HC Producciones Llegó Gracias A la oficio De Fire 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 ¡Gracias!